Hombre araña, con tu rey, la justicia podrás hacer, con valor sin igual, al malvado podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Con su traje rojo siempre se distinguirá, hombre araña, hombre araña, con tu rey los vencerás. Tus manos alcanzan a todo el que hace mal, ninguno te escapa si los amarras con ti, te lo especial. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu agilidad, hombre araña. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu rey, la justicia podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu rey, la justicia podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu rey, la justicia podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu rey, la justicia podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu rey, la justicia podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu rey, la justicia podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Valor sin igual, al malvado podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Con su traje rojo siempre se distinguirá, hombre araña. Hombre araña, con tus retos vencerás. Tus manos alcanzan a todo el que hace mal, ninguno escapa si los amarras con tu interespecial. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man. A nada de temes, castigas al malvado con tu agilidad. Hombre araña, eres... El hombre araña aquí llega, con su tela especial. La humanidad lo espera y él la protegerá. Hombre araña, superhéroe, siempre lucha contra el mal. Con su fuerza de araña y sus superpoderes, todos los malvados caerán. Tus manos alcanzarán con tu tela especial y justicia tú harás con gran agilidad. Superhéroe, 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 superh Sólo tú Hombre araña con tu red La justicia podrás hacer Con valor sin igual Al malvado podrás vencer Y dar al mundo la felicidad Con su traje rojo siempre se distinguirá Hombre araña Hombre araña Con tus retos vencerás Tus manos alcanzan A todo el que hace mal Ninguno escapa Si los amarras con tu tele especial Spider-Man Eres mi amigo Spider-Man A nada le temes Castigas al malvado Con tu agilidad Hombre araña Y deose Spider-Man Cállate trouver Cállate Hombre araña Es Spider-Man Cállate 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 Era una araña Aquí llega